¡Marque su calendario para estos próximos eventos! No se olvide de inscribirse para una hora de oración, sábado 19 de diciembre, para nuestro ayuno mensual de 12-12. Estamos muy contentos de asociarnos con el Ministerio Más Allá de las Fronteras este año para ir villancicos de Navidad como una familia, miércoles 16 de diciembre de 7 a 8 de la noche. Juntos vamos a salir en nuestra comunidad y hogares de ancianos locales en traerles la alegría de la Navidad a todos los que se atreven a escuchar. Así que haga planes para venir y únase con nosotros para una noche llena de diversión. Únase con nosotros para nuestro servicio de Navidad, domingo diciembre 20 a las 10 y media de la mañana. Vamos a tener la producción de Navidad de nuestros niños, música especial, vamos a participar en la Cena del Señor y un servicio especial de velas. Así que inviten a su familia y amigos y hagan planes para venir. Si puedes cantar y quieres entrar en el espíritu navideño, únete a nuestro coro de Navidad. Tendremos dos prácticas obligatorias. Martes 15 de diciembre a las 6 p.m. de la noche. El sábado 19 de diciembre a las 1 de la tarde. Inscríbete hoy en el directorio de información. Jueves 31 de diciembre a las 10 y media de la noche en el Centro Cristiano de Brazosport. Estamos invitando a todos a que vengan a nuestra celebración de Año Nuevo, una noche en la ciudad de Nueva York. Estaremos trayendo el Año Nuevo como nunca antes. Va a ser absolutamente increíble. Tendremos comida, juegos, música y un gran tiempo entre todos. Así que vengan, no se lo quieren perder.